¿Se prepara el mercado de altcoin para un reapunte explosivo? El mercado de altcoin se encuentra actualmente en la etapa de incredulidad, que si la historia se repite, pronto podría pasar a un reapunte explosivo. Según los traders de criptomonedas que están observando de cerca tres indicadores tecnológicos en busca de confirmación, la capitalización del mercado de altcoin se encuentra actualmente en la etapa de incredulidad. Históricamente seguido por un reapunte explosivo, dijo el analista de criptomonedas Mike Bull Crypto a sus 66,600 seguidores en X en un post el 11 de mayo. La etapa de incredulidad es cuando los inversores se mantienen escépticos a pesar de las indicaciones positivas del mercado, como lo refleja una caída significativa de 24 puntos en el índice de Crypto Fear and Greed en los últimos 30 días. La puntuación de codicia es actualmente de 56. Eso se produce al mismo tiempo que la capitalización total del mercado de altcoin que excluye las 10 principales criptomonedas han descendido un 17.55% en los últimos 30 días, hasta los 264.900 millones de dólares según datos de TradingView. Sin embargo, todavía se mantienen por encima del nivel de soporte de 250.000 millones de dólares y se está posicionando para un futuro movimiento al alza, dijo el trader de criptomonedas cuyo seudónimo es Red Capital a sus 465.300 seguidores en X en un post el 12 de mayo. Hay traders atentos a tres indicadores del mercado de criptomonedas en general, la media móvil exponencial a 20 días, el índice estocástico de la fuerza relativa y el dominio de Bitcoin, para apoyar sus predicciones sobre la dirección del mercado de altcoin. La EMA es el precio medio a lo largo del periodo, con mayor peso en los periodos más recientes. Si la capitalización total del mercado de criptomonedas vuelve a probar la EMA 20 a la vez que el RCI cruza al alza en el marco del tiempo semanal, lo que mide la fuerza relativa y la debilidad del indicador estocástico RCI en sí, esto podría conducir a un tiempo de reapunte, declaró el trader de criptomonedas cuyo seudónimo es Titan of Crypto en un post del 11 de mayo. El gráfico de dominación de Bitcoin que mide la cuota de mercado de Bitcoin en relación con el mercado global de criptomonedas es uno de los indicadores más antiguos y más referenciados. Puede proporcionar a los traders el sentimiento general de los inversores y el apetito por el riesgo en el mercado. Al momento de realizar este podcast el dominio de Bitcoin es del 54.7%, un 0.56% menos que la semana pasada. Una nueva caída desde aquí puede iniciar una sesión de altcoin, afirma el analista técnico cuyo seudónimo es Yoda en un post el 11 de mayo en X. Familia Criptomonedas al Día BTC, gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.